Y nos encontramos con el gobernador de Quintana Roo, el licenciado Roberto Borges Angulo. ¡Qué gusto de estar aquí en este magno evento de Tianguis Turístico 2014! Gracias Denise, a ti y a todo el auditorio de México Travel Channel. Bueno, en México Travel Channel pues te hemos nombrado como el gobernador del turismo, porque haces una gran labor. Yo, la verdad es que, primero muchas gracias, pero yo hago mi trabajo. Mi trabajo es promover a Quintana Roo, promover a México. Y lo platicaba ayer con el presidente de la república, que este Tianguis, y al recorrer los estantes de los demás estados, hace que nos enamoremos aún más de México y de lo que tiene este gran país de México. Y para mí, en mi trabajo como gobernador de Quintana Roo, creo que el 80% de nuestra actividad tiene que ver directa o indirectamente con el turismo. Es a lo que me he dedicado a hacer en la tarea de promoción, precisamente para realzar lo que Quintana Roo tiene que vender. Y eso genera empleos, genera economía, y ahí se genera también mucha riqueza al país. Y eso también se traduce en obras y que también beneficia a todas las regiones de mi estado. Así que, pues para mí, yo le agradezco la distinción que México Travechán me hace, pero yo voy a continuar trabajando como gobernador, y después de ser gobernador, continuaré trabajando porque además formamos parte de la industria turística y para el gran estado de Quintana Roo. Bueno, y además tenemos otra buena noticia. Cancún ha sido, ya superó a París dentro de la preferencia del gusto de los visitantes de la Unión Americana. Ese es un gran logro. Bueno, esta noticia que tú nos das, pues bueno, yo creo que demuestra la confianza y la credibilidad que hay en el mercado para competir con ciudades como París, por ejemplo, que es una joya cultural del planeta, de la humanidad. Pero Cancún tiene también su toque mágico, su toque encantador, la calidez del mexicano, la calidez de la gente, la calidad en el servicio, más de 30 mil cuartos de hotel en Cancún, más de 84 mil cuartos de hotel ya en todo Quintana Roo. 42 mil 500 o 600 cuartos ya en lo que es Riviera Maya y con un clúster de negocios de turismo muy bien montado de mis. Claro. Además sabemos que naturalmente el turismo ha sido un éxito extraordinario en el estado de Quintana Roo. Pero bueno, hay que mantenerlo, hay que modernizarlo. Mantenerlo. Mantenerlo y modernizarlo. Porque no nos podemos quedar ahí, que es algo que su administración está haciendo. Ahora con el apoyo del Presidente de la República en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿cómo va a beneficiar a Quintana Roo? Bueno, el Plan Nacional de Infraestructura tiene proyectos del orden de los 23 mil millones de pesos para Quintana Roo. Pero no solamente eso, viene el tren transpeninsular, vienen 120 mil millones de pesos que están destinados a la región sur sureste de nuestro país en proyectos. Y el Plan Nacional de Infraestructura está muy bien delimitado en seis ejes rectores. Y el eje de turismo por primera vez entró a un Plan Nacional de Infraestructura. Y ahí el turismo tiene 180 mil millones de pesos que están programados para ser ejecutados hasta el 2018 de mis. Yo veo un gran futuro para México, porque si uno le apuesta a la infraestructura, uno va a crear más empleos. Y si uno crea más empleos, va a generar más beneficios a la economía de los estados. Entonces, por ende, vamos a estar apoyando mucho al presidente Peña Nieto en esta visión que él tiene del Estado mexicano. Y sobre todo, de qué es lo que requieren los estados para avanzar con paso firme y para ir generando esas oportunidades para todos. Que la riqueza baje para todos. Para todo el mundo. Bueno, el 8% del Producto Interno Bruto del país lo genera el turismo. Lo genera el turismo. Y la mayor parte del 28% aquí, en este estado. Lo genera Quintana Roo, pero también todos los estados de la República están haciendo un gran esfuerzo. Quintana Roo está generando casi el 47% de los ingresos de divisas turísticas. Casi la mitad. Pero todos los estados están haciendo esfuerzos importantes. Y Quintana Roo es un gran ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se ha hecho bien precisamente para generar más oportunidades de turismo. Con la infraestructura, con el impulso a la hotelería, con el cuidado de la naturaleza, con la reconstrucción de playas, con el entorno ambiental, donde tenemos 27 áreas naturales protegidas. Además, la gran riqueza cultural que tenemos, con la gran cultura milenaria maya, de la cual formamos parte del mundo maya, con Tabasco, con Chiapas, con Campeche y Yucatán. Y desde luego también con nuestros hermanos de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. También les mandamos un saludo a todos ellos que nos están viendo. Y bueno, 59 países asistieron a este tianguis turístico. Es correcto, el récord anterior era de 42 en el tianguis turístico de Puebla. Así que tener 59 países de los cinco continentes, habla de lo que te genera la conectividad que tiene Quintana Roo con sus aeropuertos. Y que esto permita que más mayoristas de otros lugares vengan a Quintana Roo. Y que vengan a este tianguis turístico de México. Y que esto le permita a todas las regiones del país, a sus turisteros, a las empresas turísticas, vender sus productos en estos países. Con esos compradores que van a hacer que vengan más visitantes a México. Y que yo estoy seguro que México va a retomar su lugar en el top 10 del ranking mundial del turismo. En un futuro no muy lejano, con esa gran estrategia que está teniendo el presidente Peña Nieto y Claudia Ruiz Macías. De apoyar a los estados, a nosotros los gobernadores, para hacer una promoción más efectiva. Y sobre todo con acciones concretas que hagan que crezcamos más el turismo. Pues muchísimas gracias gobernador. Gracias Celis. Gracias muchísimo y muchas felicitaciones por aquí y todo tu equipo. Gracias. Gracias a México otra vez. Gracias. Chao. Chao. Chao.